P.M. Noticias, entérate de lo más relevante ocurrido hasta el momento. Para este recorrido informativo, queda con ustedes Yasmín Islas. Yasmín Islas. Doce P.M. Noticias. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos en este jueves, jueves veintiocho de diciembre del dos mil veintitrés. Díganos, santos inocentes, ¿no? No se vaya a dejar engañar, no se vaya a dejar engañar porque a mí la verdad esos esos juegos de ay este préstame el carro, préstame el reloj, es bueno, está bien para los juegos de adolescentes. Bueno, una temperatura de catorce grados en este momento vamos a tener una máxima de dieciséis y tuvimos una mínima de menos dos frillitos, sí, catorce en este momento, pues para nosotros agradable, ¿no? Los catorce grados. Antes de irnos con la información, vamos con nuestras plataformas digitales y nuestras líneas telefónicas. El teléfono en cabina, seis cuarenta y cinco diez uno veintiocho treinta y tres, el WhatsApp, para que nos envíe un mensajito, ¿dónde nos está escuchando? ¿Dónde nos está viendo? ¿Qué está haciendo? ¿Está aquí en Cananea o está fuera de Cananea? Si está en Cananea, díganos, ¿en qué colonia? ¿En su casa? ¿Está trabajando? ¿En dónde nos está escuchando? El WhatsApp es el seis cuarenta y cinco treinta y cuatro cero cincuenta y cinco cero uno. En Facebook y en Instagram nos encuentra como Oro Radio ciento siete punto tres FM. En Facebook, en Instagram, antes la plataforma de Twitter, ahora X Corp o X, y en TikTok, estamos como el mineral punto com punto MX. En YouTube estamos como arroba el mineral T B. Y bueno, vámonos, vámonos de lleno con la información esta tarde, mire, México y Estados Unidos refrendaron compromiso por regular migración ordenada y humana, dice la Secretaría de Relaciones Exteriores. A ver qué dice la jornada al respecto, México y Estados Unidos refrendaron su compromiso compartido por una migración ordenada, humana y regulada, afirmó la Secretaria de Relaciones Exteriores al referirse al encuentro que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo con el secretario de Estado, Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall. En más de esta información, la Cancillería recordó que esta reunión derivó de la conversación telefónica que la semana pasada tuvo el primer mandatario mexicano con el presidente estadounidense Joe Biden. La cooperación continua también abarca esfuerzos intensificados para interrumpir el tráfico de personas, la trata y las redes criminales y según y seguir trabajando para promover vías de movilidad humana legales en un lugar de irregulares. Dijo además, ambos ambas delegaciones coincidieron en la importancia de mantener y facilitar el vital comercio bilateral en nuestra frontera compartida, afirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado, quien anunció que para dar continuación a este esfuerzo conjunto, ambas delegaciones se volverán a reunir en enero próximo en Washington DC, añadió que el presidente López Obrador subrayó la necesidad de continuar los esfuerzos diplomáticos y políticos con los países de la región para invertir en programas de desarrollo ambiciosos que remedien las causas de la migración. En esto se coincidió con la delegación estadounidense, quien mencionó los esfuerzos de la administración de Biden para llevar asistencia para el desarrollo, ayuda humanitaria e impulsar la inversión privada en la región. Excelente, muy bien, muy bien, me parece fabuloso esta reunión entre funcionarios de ambos países, de México y Estados Unidos, y que no se queden estas estas iniciativas por ambos países nada más en papel, que se puedan llevar a la realidad y que se puedan aterrizar, eso será lo más importante. Miren, en más información, aumento en las solicitudes de desempleo en Estados Unidos, despierta preocupaciones económicas. Híjole, estos días siempre que va a empezar un año nuevo, siempre, siempre viene que el aumento de, que la pérdida de empleos, que el aumento de, en los costos de los productos, etcétera, etcétera, ya estamos acostumbrados a esas notas, pero bueno, a ver, dice, la, esta, esta nota me llamó mucho la atención porque que las estadísticas laborales allá en Estados Unidos va en aumento con el desempleo, dice la Oficina de Estadísticas Laborales, informó que la cifra semanal de solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos experimentó un aumento llegando a doscientos dieciocho mil la semana pasada, lo que representa un incremento de doce mil en comparación con la semana anterior. En la semana concluyó, que concluyó el dieciséis de diciembre, el número total de personas que recibían subsidio por desempleo fue de un millón ochocientos setenta y cinco mil, reflejando un incremento de catorce mil respecto a la semana precedente. Híjole, pues sí, allá en aumento el desempleo en Estados Unidos, reflejando el incremento en porcentaje de desempleados con prestación en esta semana fue de uno punto tres. Y lo dice que si a Estados Unidos le da gripa a México le da pulmonía, dicen por ahí. Espero que no, espero que no, pero híjole, yo creo que estoy siendo muy positiva, ¿verdad? A ver, cabe destacar que según el Departamento de Trabajo, la tasa de desempleo se situó en noviembre en el tres punto siete por ciento, lo que representa una disminución de dos décimas en comparación con octubre. Estos datos contrastan con el punto álgido de la pandemia en marzo del dos mil veinte, cuando seis punto ocho millones de estadounidenses solicitaron el subsidio por desempleo en la última semana de dicho mes. En cuanto a las variaciones regionales, en la semana que concluyó el dieciséis de diciembre, los mayores incrementos en las solicitudes de subsidio se registraron en en Ohio, con mil trescientos cuatro, en Oklahoma, con mil veintis veintinueve en Michigan, con quinientos ochenta, entre otros. Híjole, bueno, pues hay hay que, mire, ya les decía yo que lo que recibieran de Aguinaldo, los tres pesos, porque a veces nos quejamos, ¿no? Dicimos para tres pesos que gano, ah, bueno, pues esos tres pesos que gana le dan para tener una estabilidad económica que pueda usted pasar unas unas fiestas donde tenga alimentos, donde puede estar sin preocupaciones máximas de la cobertura de sus necesidades mínimas, mínimas me refiero en en lo que es casa, vestido, alimentos, a lo mejor los salarios no son del todo altísimos, pero ayudan a tener un ingreso base y derivado de ello, pues sin preocupaciones poder ver qué más se puede hacer. A ver, en otros temas, en otros temas, Senado va por reforma para blindar estaciones migratorias ante abusos, ante abusos contra derechos humanos. Dice esta información, la bancada del PRI en el Senado presentará reformas a la ley de migración con el propósito de fortalecer el funcionamiento de las estaciones migratorias de todo el país para garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes como obligación moral y legal de México, tal y como lo ha suscrito en diversos tratados internacionales. La iniciativa de las y los legisladores del PRI, que será presentada en este periodo de receso legislativo, está encaminada a garantizar la seguridad de las y los migrantes y evitará que sean víctimas de la delincuencia y la explotación a lo largo de su travesía por nuestro país, así como del maltrato de autoridades en las estaciones del Instituto Nacional de Migración. Se expone que México es un país de tránsito para miles de migrantes que busca llegar a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades económicas y seguridad. Según datos de la Organización Internacional de las Migraciones, en los últimos años México ha sido testigo de un aumento significativo en el número de migrantes que cruzan su territorio, lo que ha acentuado la importancia de una gestión adecuada y humanitaria de este flujo migratorio. Y en más de esa misma información de los migrantes, que es el tema que definitivamente acapara los titulares en estos días de casi fin de año, ¿no? México desmantela campamento de migrantes con maquinaria pesada, imagínate, a ver, dice, las autoridades mexicanas llevaron a cabo el retiro de un precario campamento migrante a lo largo del río Bravo, utilizando maquinaria pesada. Se eliminaron tiendas de campaña que, según las autoridades, estaban presuntamente abandonadas. Este campamento, que llegó a albergar hasta 1,500 migrantes, se encontraba en la orilla del río frente a Brownsville, en Texas, desde finales del 2022. Qué cosa, qué bárbaro. Según Segismundo Doguin, jefe del Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas, esto no se trató de un desalojo, sino de una medida para desocupar tiendas vacías a medida que los migrantes abandonaban el lugar. Sin embargo, algunos testimonios sugieren que los migrantes fueron prácticamente obligados a abandonar el campamento en el último momento. Qué tema, ¿no? Qué tema con los migrantes, esta situación que se está viviendo con el éxodo de migrantes que pasa por nuestro país, que van hacia la frontera en busca del sueño americano, y ahora sí que se topan con el muro para poder pasar Estados Unidos y lo que, lo que en su recorrido también lo que ya pasaron. ¡Qué tremendo! Bueno, a ver, ¿qué más tenemos de información? Bueno, ya son las doce con veinte, con veinte minutos, doce con veinte minutos, vamos a ir a una pausa y regresamos. Gracias por acompañarnos. El concretito, servicios profesionales en topografía, 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 a empresas y población en general, mediciones de ranchos, terrenos ejidales y deslindes. Además, elaboramos planos topográficos para trámites legales y de compraventa. Contamos con cédula profesional, la siete cincuenta y tres, veintitrés, veintinueve. De igual manera, avalúos, avalúos, avalúos. En bienes, inmuebles, ranchos, casas, terrenos, negocios y locales comerciales, totalmente legales para juicios testamentarios, trámites notariales, traslados de dominio y cualquier trámite legal. Contamos con registro estatal de perito evaluador, el RPB cero dos o treinta y ocho. Te atendemos al teléfono seis cuarenta y cinco treinta y tres uno veinte dos catorce. Ingeniero Carlos E. Martínez A. Patrocinador de Oro Radio. El granero, el más bello momento merece disfrutarse en el mejor lugar. En el granero salón de eventos, disfruta de nuestras instalaciones, tu boda, bautizo, piñatas, quinceaños, aniversarios, cumpleaños y cualquier reunión o festejo en un ambiente totalmente campirano. También renta nuestra palabra para grande o mediana con asador. En los meses de noviembre y diciembre, en la renta de nuestro salón, totalmente climatizado, con mobiliario, área de cocina y barra, obtén un cincuenta por ciento de descuento. Además, disponibles en nuestros cadáveres de alta escuela para tu sesión de fotos. Estamos ubicados en el kilómetro sesenta y nueve, pasando el ejido Zapata. Para reservar, márcanos al sesenta y seis veintiuno cincuenta y siete cero uno cincuenta y dos. El granero salón de eventos, patrocinador de Oro Radio. Vikingo Gym, la mejor forma de estar en forma. Actívate ahora, turifica y moldea tu cuerpo. Vikingo Gym, con experiencia desde mil novecientos noventa y seis, transformando tu físico. Contamos con entrenadores profesionales, avalados por la Afezón y la Universidad del Deporte. Y ofrecemos rutinas personalizadas, dietas y suplementos alimenticios ideales para lograr este cuerpo que deseas. Contamos con equipo renovado para mejorar tu rendimiento físico. Nos ubicamos en calle ocho frente a la escuela Colosio. Te atendemos de lunes a viernes con horarios flexibles desde las cinco de la mañana a mediodía y de cuatro a nueve treinta de la noche porque el estar en forma siempre está de moda. Vikingo Gym, patrocinador de Oro Radio. Hot Dogs la familia. Te espera con una gran variedad de hot dogs. El normal, el jumbo, chile dogo, pisa dogo, quesidogo, tostidogo y salchipapa. Además, órdenes de papas. Y la especialidad, el dogo embarazado, una riquísima salchicha para asar y dentro va otra salchicha normal envuelta en doble tocino. Hot Dogs la familia. Te atiende en un horario de lunes a jueves de seis de la tarde a once de la noche y de viernes a domingo de seis de la tarde a doce de la noche. Estamos ubicados en Luis Donaldo Colosio en el nuevo Cananea rumbo a la unidad. Te esperamos con las respectivas medidas de higiene. Para hacer tus pedidos puedes comunicarte al seis cuarenta y cinco ciento siete veinte ochenta y tres. Contamos con servicio para todo evento social. Somos Hot Dogs la familia. Patrocinador de Oro Radio. Once once, un concepto novedoso en cafetería que tú estabas esperando en Cananea. Contamos con un menú que te sorprenderá cualquier hora, cualquier día, cualquier época del año. Deleita tu paladar con un expreso, un americano, un cappuccino o lácteos de nuestro menú caliente. O también disfrútalos a las rocas. Además de nuestra frantera especial, pide de nuestros distintos sabores. Y para esos paladares especiales contamos con tés y tizanas preparadas de manera única y especial. Prueba nuestra variedad de sodas italianas. Acompáñalo con lo más exquisito en paninis, toast, sándwiches, ya sea de salmón, jamón serrano, salami, el sándwich once once con la receta de la casa. Sabré un rico desayuno como baguettes, toast, waffles, perfect de yogur y nuestra barra de postres que te sorprenderá. Contamos con un área de reservado, wifi y un bello y cómodo lugar con atención de primer nivel que te mereces. Visítanos en Avenida Obregón frente a la fuente de lunes a viernes de siete treinta de la mañana a nueve treinta de la noche y los sábados de diez de la mañana a diez de la noche. Descansamos los domingos. Ordena por WhatsApp al seis cuarenta y cinco ciento trece ochenta treinta y cinco. Ya contamos con servicio a domicilio. Pide tu tarjeta de cliente frecuente. Con nosotros, el café no es de diez, es de once once cafetería. Patrocinador de Oro Radio. La información al momento. Doce PM Noticias. Bueno, ya son las doce con veintitrés minutos y en más información que garantiza AMLO, el presidente de México, estabilidad económica sin aumento de impuestos para el dos mil veinticuatro. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy que en el año dos mil veinticuatro no se contempla ningún aumento de impuestos en términos reales. Y en los no reales, a ver, dice, con el objetivo de cuidar la economía de la familia mexicana y evitar una cuesta de enero pronunciada. Les digo, les digo que ya todavía no terminamos las fiestas y ya nos están mandando a la realidad, ¿No? Del dos mil veinticuatro. Dice en conferencia de prensa, el mandatario subrayó su compromiso con la estabilidad económica del país y anunció la continuidad del paquete contra la inflación y la carestía para el próximo año. En este contexto, destacó la importancia de mantener precios accesibles para la población. López Obrador señaló que en el dos mil veinticuatro no habrá incremento en el precio de las gasolinas, el diésel y la electricidad. Además, resaltó el papel de las cadenas comerciales como Chedraui, puros goles, pero bueno, en Chedraui, Walmart y Soriana. Agradeciéndoles por su colaboración en el control de precios y su contribución al mantenimiento de una canasta básica asequible por debajo de los mil treinta y nueve pesos. Les agradezco, dijo, porque han cumplido y tenemos que cuidar que no haya cuesta de enero, que no haya inflación. Pues ya le digo, a ver, desde el gobierno, pues están haciendo lo suyo, si así pudiera llamarse. Este tema sería interesante verlo con algún financiero, algún economista que nos explicara, ¿no? Exactamente cómo, cómo funciona esto de si los impuestos y porque los impuestos es es en cadena, a ver si si el gobierno federal aumenta los impuestos, entonces con ello empiezan a aumentar todos los productos, pero también derivado de la inflación como estamos y los productos en todos los negocios, en todos los negocios, desde la gasolina, la tortilla, todo, porque empieza si una producción base, digamos, salía en veinte pesos el kilo de tortillas y con ese, si empiezan a cobrar más impuestos, pues el precio aumenta, pero eso estaría, estaría súper bien, fíjate, invitar a un economista para que nos explicara con peras y manzanas. A ver, ¿qué más tenemos de información esta tarde? Ah, con lo del Tren Maya, oye, que nada más lo lanzaron y que ya lo van a guardar otra vez, que Tren Maya suspende operaciones hasta el siguiente año, válgame Dios, que lo suspendieron o cómo estuvo, a ver, vamos a leer esta información, el Tren Maya fue inaugurado a principios de diciembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero a pocos días de comenzar a operar su anuncio, pues hubo una suspensión en sus viajes a través de la cuenta oficial de X antes Twitter, se informó que por la apertura del tramo Cancún-Palenque, las operaciones del tren tendrán suspendidas hasta el próximo año, mi hijito, pérate. Las operaciones del tren serán suspendidas hasta el próximo año, la pausa comenzará el jueves 28 de diciembre a partir de las 11 horas y volverá a abrir hasta el primero de enero del 2024, debido a obras para abrir el nuevo tramo. Ándale, pues nada más, nada más lo abrieron para, para emocionarnos. Una vez cumplido el plazo del Tren Maya, tendrá la apertura del tramo Cancún-Palenque. Bueno, qué cosa, nomás nos emocionaron con lo del Tren Maya. A ver, ¿qué más tenemos de información? Ah, esto que con falta de dosis y desorganización Cruz Roja inicia vacunación de Pfizer contra el COVID. ¿Dónde? ¿Dónde? A ver, dice, personal, personal de distintas, personas de distintas edades se dieron cita este jueves 28 de diciembre en la Cruz Roja Mexicana de Polanco, algunas de ellas llegaron desde las siete de la mañana para ser vacunados a contra el COVID diecinueve. Esto allá en la ciudad de México, en Polanco, el director del hospital señaló que se aplicarían eh cien vacunas como se indicó ayer y a la sede ahí en Cruz Roja de Polanco arribaron más de cien personas para aplicarse el biológico de Pfizer. Todavía, todavía andamos con este asunto el de las de las vacunas contra el COVID, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, vamos a ir a una pausa, no, nos vamos con música, Chacón. Vámonos con música a través de oro, radio, y a través del mineral punto com punto MX, vamos con algunas notas, algunos reportajes por Facebook, por aquello de los derechos de autor, que luego reclaman los derechos, ¿no? Entonces, a través de redes sociales, nos vamos con algunas notas, algunos reportajes, a través de eh oro radio, nos vamos con música, y regresamos. Mucho gusto, Alejandra Quiero hablar. Quiero hablarle al ciudadano de Eduardo Quiroga Jiménez y el secretario del ayuntamiento porque eh es una oportunidad que ellos me otorgaron aquí. Pues que te diré, me siento muy feliz, muy halagada y siento una gran oportunidad de poder contribuir a traer espacios donde podemos interactuar más con los jóvenes de Entonces es algo que es muy necesario hoy en día, que los jóvenes se sientan escuchados, que podamos seguir avanzando en proyectos que tienen en mente, que podamos aplicar pues nuevas estrategias, se podría decir, en la juventud. Para ser como la voz de los jóvenes, o sea, poder sus proyectos, escucharlos, ponerlos en marcha. Hay muchos jóvenes que tienen muy buenas ideas y estoy aquí para ayudarlos. Estoy comprometida con ellos, quiero que se escuchen y quiero que la participación de los jóvenes sea mucho más grande de lo que ya es. Claro que sí. Vamos a crear el Consejo Juvenil, el cual es un espacio para los jóvenes para que participen y tengan voz en sus decisiones, saber nuevos proyectos, nuevas ideas. Vamos a empezar con lo que ya viene el desfile del Día de Muertos. Entonces en el área del Jovec, pues vamos a empezar con la convocatoria próximamente de Catrinas. Traemos el tema de una carrera de juguetón, que es algo que en Jovec le compete hacer. Entonces vamos a invitar, es un espacio, un proyecto para los jóvenes, para los empresarios, emprendedores, ligas deportivas que se unan con nosotros en la gran colecta de juguetón, que pues es un beneficio para las niñas canadenses. Claro que sí, tenemos un programa operativo anual que ya se ha establecido, lo que dejó la licenciada Feralza, el cual estamos muy agradecidas con su labor. Tenemos que terminar con lo que ya está. Y ya pues el año que entra se realiza otro programa operativo anual y ahí vamos a empezar a hacer, pues agregar actividades. Pues yo creo que el Jovec involucra todo esto, ¿no? Programas de ayuda, programas de apoyo a los jóvenes. También es muy importante que los jóvenes traigan sus ideas acá. O sea, siento que, quiero que ellos sepan que ese es un espacio donde ellos pueden venir y decir, se me ocurre hacer esto o traigo esta idea y ayudarles para poder implementarla siempre y cuando sea en pro de la comunidad. Entonces, sí, va a haber muchos proyectos, muchos programas y próximamente se van a conocer. Pues directamente a mi celular, ¿se los doy? 645-110-3435, las redes sociales, tanto del gobierno municipal, está mi Instagram personal, aquí mismo en el ayuntamiento, la oficina de regidores, donde voy a estar yo. Entonces, cualquier cosa con nosotros, cualquier red social, a mi teléfono, estoy para servirles. ¡Gracias! 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 Paga tu predial y aprovecha los descuentos. Acércate a Tesorería Municipal de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde. Cananea, haciendo más por tu ciudad. En Panadería El Gran Danés encuentras todo tipo de pan dulce, como donas, pasticetas, cuernitos de cajeta, roles y una gran variedad para degustar en pan dulce. También cuentan con pan para hot dog, tortas y hamburguesa a precios muy accesibles. Panadería El Gran Danés está ubicado en Chapultepec, esquina con Adolfo López Mateos, en la colonia campestre La Roca. Abierto de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 9 de la noche, y los domingos de 9 de la mañana a 8.30 de la noche. Panadería El Gran Danés. Muchos tratan de igualarlos, pero ninguno se les acerca al delicioso sabor de Panadería El Gran Danés. Patrocinador de Oro Radio. Cuidado, si tienes mascotas en tu hogar, pueden tener garrapatas y transmitir riquetsia, una enfermedad letal si no se trata a tiempo. Si tienes mascotas, es recomendable la fumigación no solo para proteger a tus mascotas, sino también tu hogar. Si presentas estos síntomas, puede ser riquetsia, dolor de cabeza, fiebre o malestar en general. Acude a tu médico ante cualquier síntoma. Protege a los tuyos con los servicios profesionales de Fumitecnica. Resultados al momento y la mejor calidad en el servicio. Llámanos al 645-340-2298 o al 645-109-0572. Fumitecnica, patrocinador de Oro Radio. Domínguez Autopartes tiene todo para colisión. Faros, espejos, parrillas, así como accesorios automotriz y tractocamión. Antenas de CV, tapetes, protectores de volantes y faros de LED en gran variedad. Amplia existencia de logotipos en calcomanía del color que más te guste. En audio, tenemos estéreos, amplificadores, bajos, bocinas, arneses, kit de instalación. Polarizamos desde un sedán, pick-up, camión, casas, negocios y oficinas. Todo facturado. Llámanos al teléfono 645-109-0171. Síguenos en Facebook como Domínguez Autopartes de colisión. Audios, calcas, accesorios y polarizado. O visítanos en la carretera a Agua Prieta. Domínguez Autopartes, patrocinador de Oro Radio. Soldadura Rodríguez, con más de 25 años de experiencia. Te ofrecemos herrería, trabajos en techos, barandales, tejabanes, puertas y ventanas, hasta grandes estructuras metálicas. Pregunta por tu cotización en lo referente a construcción, electricidad y pintura. Te hacemos el presupuesto sin compromiso. Trabajos 100% garantizados. Marca al 645-107-1861 o al 645-107-6956. Visítanos en Avenida Puebla, entre Quinta y Sexta Este, número 7, en el Cementerio Viejo. Soldadura Rodríguez, patrocinador de Oro Radio. Muy bien, ya son las 12 con 36 minutos. Gracias a todos nuestros patrocinadores. Ustedes de verdad no saben que agradecidos estamos con nuestros patrocinadores que han confiado en esta empresa, en estas dos empresas, en Oro Radio, 107.3 FM y en el Mineral.com.mx. Y que a lo largo de este año, 2023, han estado con nosotros. La verdad, muy agradecidos con todos ustedes. Gracias a Pico Dulce, a Taquería La Pasadita, a Soldadura Rodríguez, a Nuevo Casa Lugo, a Autopartes Domínguez, a El Concretito, Servicios Profesionales de Topografía y Avaluos, a El Granero, Salón de Eventos, a Fumi Técnica Cananea, a 1111 Cafetería, a Vikingos Gym, a Panadería El Gran Danés, a Newskin, esta empresa ya en Sierra Vista. Agradecemos también a Hot Dogs, la familia. Muchísimas, muchísimas gracias. Y vámonos con más información. Mire que el presidente de México rechaza críticas y justifica fallas en reinicio de operaciones de Mexicana de Aviación. Ya ve que ayer les platicábamos, ayer le compartíamos que Mexicana de Aviación había llegado el primer vuelo con cerca de cinco horas de retraso. Bueno, pues el presidente de México ya dio su postura al respecto. Después de que Mexicana de Aviación reanudara sus operaciones tras 13 años, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su desacuerdo con las críticas dirigidas hacia la aerolínea. En su conferencia mañanera del día de hoy desde Palacio Nacional, López Obrador señaló que en vez de celebrar de que se recupera la línea emblemática de la aviación en México, que es Mexicana de Aviación, critican, dice, critican que va a quedar mal, que va a rentar aviones, pues si todavía no iniciamos, dice, y ya sus expertos están pronosticando que nos va a ir mal, mencionó el presidente, quien agregó que en ningún lugar del mundo hay una obra como el Tren Maya, que se construyó en cinco años, bueno, y que ya le dieron vacaciones también, ¿no?, al Tren Maya. ¡Qué bárbaro! A ver, dice, todas las obras que se han hecho, todas llevan su tiempo para regularizar sus operaciones, lo mismo ocurre con la refinería de Dos Bocas, justificó el presidente. En el Salón Tesorería, el presidente López Obrador volvió a lanzarse en contra de algunos medios y aseguró que en su gobierno no se persigue ni se censura a nadie. Bueno, qué cosa agresivón, cierra el presidente, ¿no?, el año. ¡Ay, qué bárbaro! ¿Dónde quedó el que dice amor, amor y amor? ¿Y qué más dicen las palabras del presidente? Bueno, qué bárbaro. A ver, oye, y este, ya que estoy aquí en asuntos cómico-mágicos, musicales, pues resulta que Vicente Fox recupera su cuenta de X tras ataques a Mariana Rodríguez. ¿Se acuerda que puso ahí, este, bueno, ay, ay, los presidentes y expresidentes, ¿no? La cuenta del expresidente Vicente Fox en X fue restablecida luego de permanecer un mes suspendida tras ser denunciado por dichos contra Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García. Hay que recordar, dijo que el pasado 25 de noviembre, a través de sus redes sociales, el expresidente se refirió a la ahora precandidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Monterrey como dama de compañía. Mira, qué, 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 qué mentalidad retrograda, ¿no? Qué bárbaro, dice, a lo que Mariana Rodríguez respondió, no soy una dama de compañía, soy mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios ni objetos, ni puede faltarnos. O sea, mira, le está haciendo la campaña, ¿no? Sin, sin, lejos de Fox, lejos de dañar la imagen de Mariana Rodríguez, le está haciendo su punto fuerte que sea a través de, que se vaya por esa vía, ¿no? Para hacer su propuesta de campaña, ¿ya? Le hizo la campaña Fox a Mariana Rodríguez allá para la presidencia municipal de Monterrey. Les repito lo que dijo Mariana, dijo, no soy una dama de compañía, soy mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios ni objetos, ni puede faltarnos al respeto y menos de esa forma tan vulgar. Híjole, pues ya me cayó bien la mujer. Ya me cayó bien. Dice, la cuenta del expresidente contaba con casi un millón y medio de seguidores, y la abrió en julio del 2010. El lunes 27 de noviembre, el Partido Naranja presentó una denuncia en contra del expresidente por violencia política de género hacia la influencer. La queja fue interpuesta ante el Instituto Nacional Electoral, el INE, por las publicaciones hechas por el expresidente, Vicente Fox, pues ahora tras restituirle su cuenta, agradece a quienes están a favor, dice, según el de la libertad de expresión. A ver, la libertad de expresión es, en tanto, no oféndase, porque igual imagínate todos los adjetivos calificativos que pudiésemos usar, usar desde nuestras, desde las plataformas, desde los medios de comunicación y desde donde usted tenga acceso, que hoy la tecnología es otro asunto y cualquier persona puede tener libertad de expresión, siempre y cuando no dañe la moral de otra persona, o bien, si daña la moral de otra persona, pues tener las pruebas al respecto, como sucedió, por ejemplo, que algunos funcionarios de alto vuelo, de alto rango, utilizaban tarjetas para ir al table dance y puras de esas y para ir a viajar a Nueva York, que bueno, ahí sí ya es otro asunto, porque se están utilizando recursos públicos para cuestiones personales, ahí ya es otro asunto. Bueno, tenemos en la línea telefónica, en temas locales, a Jesús Quiñones Martínez, pues de la Chacalosa, qué gusto saludarte, Quiñones, ¿cómo estás? Buenas tardes, te habla Yasmín. Excelente tarde, Yasmín, para ti y para toda tu audiencia. Oye, pues yo te digo el Chacaloso, se me hace más fácil, ¿no? Oye. No hay problema, Chacalosa, es raza que solo sabe Telechobi, así que de cualquier forma no hay problema. Eso, eso, tú muy bien. Oye, Telechobi, que vas a tener un fiestón ni qué va a hacer con causa, platícame. Así es, digo, así es. Lo que pasa es que cada año se hace una celebración sobre los años de la Chacalosa. Nosotros iniciamos ahí, ¿sabes? Conoces a los Dumbos, ¿tú? ¿Los qué? Los Dumbos. ¿No? Los Dumbos son una asociación de ya no tan jóvenes que se juntan y hacen sus actividades en la bajadita del recreo. Ah, pero de la fiesta de cada año ir de la bajadita del recreo, eso sí sé. Ah, ok, mira. Bueno, ellos nos prestan esas instalaciones. Entonces, nosotros hace 14 años empezamos a hacer fiestecitas así, todavía no estaba ni pavimentado. Y empezaba, invitamos a cualquier gente y fue creciendo. Entonces, a partir del año 2000, más o menos, no estoy seguro si 13 o 14, empezamos a pedir apoyos en cuestión de ropa y todo eso. Entonces, como va mucha gente, una persona nos dijo que sería bueno que fuera con causa. O sea, va mucha gente, es gratuito. Entonces, de ahí nosotros empezamos a trabajar. Primero, nosotros entregamos lo que era, lo que se juntaba, es pensas y ropa nosotros. Y después, con el ayuntamiento, se nos hizo un poco más fácil donárselo al ayuntamiento para que ellos tenían en aquel momento más conocimiento de las áreas más afectadas. Sí. Entonces, se ha ido sumando más personas, algunos empresarios, familias que nos han estado apoyando. Y la idea es de que se siga replicando, o sea, que se aproveche que puedan ir a festejar. Vienen personas de fuera. De hecho, hay personas que ni siquiera van a la fiesta y van y nos entregan esto. Y quiero decirle, Yasmina, a tu audiencia, si es posible que esto pueden llevarla a hoy, pero si todavía tienen hasta el 6 de enero para poder hacerlo extensivo. No sé si... Ok, excelente. Y bueno, a ver, para quienes acudan hoy, pueden llevarlo hoy. Para quienes no vayan hoy, posteriormente, ¿a dónde podrían llevarlo? ¿O te hablan a ti o cómo lo coordinarías? Sí, 645-104-0740, mi WhatsApp. 645, espérame, 10, 4... 0740. 0740, muy bien. Ajá. Y están las redes sociales, que se usa el show de Quiñones. Sí. Y también en las oficinas nuevas de CTM, si alguien se le facilita, ahí también pueden dejarlo. Ah, perfecto. Qué maravilla. Bueno, ¿a qué hora empieza la fiesta? 9.30, ¿vas a ir? 9.30 de la noche. Voy a ir, pero ¿sabes qué? De lejecitos, porque luego hay un gentío que cada año va y luego se acaba hasta alta. ¿Hasta qué hora te dieron permiso? Pues las autoridades, gracias a Dios, siempre nos han facilitado el poder hacer esta actividad como son en fiestas. Entonces, nos dieron un horario permisible, puede ser todavía un poquito después de las 2 de la mañana. Ok. Y si es que se comportan bien los asistentes. Ah, perfecto. Muy bien. Pues me parece excelente que sigan trabajando y ahora con un beneficio para la comunidad. ¿Qué pueden llevar? ¿Qué van a repartir ustedes? ¿Qué familias necesitadas? Un poquito más de esto si ya lo tienen ahí coordinado o telechobi. Mira, Yasmin, lo que nosotros queremos hacer en esta ocasión es como se van a sumar algunos empresarios también, poquitos, ¿no? Que quieren donar. Entonces, vamos a hacer unas encuestas. Ahí, pues, a través también se podemos pedir el favor si es que en algún momento puedes transmitir dónde está la encuesta en Oro Radio. Sí, sí, con mucho gusto. ¿Estamos en vivo? Sí, estamos en vivo, estamos en vivo aquí. Te estás oyendo al aire. Estoy diciendo un montón de incoherencias, ¿no? Ok, entonces, bueno, para ser más breve, vamos a hacer una encuesta para ver las zonas más afectadas y porque queremos que se participe. De hecho, sabemos que hay unas personas que no pueden hacer la encuesta y vamos a tratar de caminar en esas partes. Ok, pero ¿qué necesita llevar la gente? ¿Alimentos no perecederos, cobijas, suéteres, juguetes? Ropa en buen estado, cobijas, juguetes o alimentos no perecederos, ya que, pues, por la caucidad más que nada, ¿no? Sí, excelente, qué padre. Pues, muy bien, que se la pasen a todo dar y ya sabes, ¿no? Dirige la orquesta ahí, todo con medida, mijito. No se le chonguen mucho. Hazle saber ahí si sigues pasando el mensaje a tu audiencia. Estamos en vivo. Ok, diles que se comporten bien para irnos hasta tardísimo, porque si no, la paramos temprano. Eso, pero diles tú, porque al final de cuentas son tus seguidores, mijito. Ok, pues, ahí a toda la audiencia de Oro Radio de Yasmin ahí, les pedimos, por favor, que asisten a partir de las 9.30, que traigan sus bebidas energéticas para que se la pasen a gusto, bien abrigados, y sobre todo con una actitud de bailar, de disfrutar la noche y de no bailar la fiesta. Esperemos que... Eso. ...que se la pasen muy bien, porque es una fiesta con causa, como tú lo dijiste, para beneficiar a otros y al final de cuentas para que ellos, las personas que no han asistido a alguna fiesta, pues, es una fiesta para todos que puedan tener su posada. Muy bien, excelente, pues, 9.30 de la noche es la invitación, váyase bien abrigado, se vale hasta llevarse la cobija, no le hace, y si ya no, oye, si es joven, Telechobi, si es joven de corazón, si ya no es de los jovenazos que puede estar ahí en medio de la gente, llévese así desde lejecitos y desde lejecitos ve ahí la fiesta y escucha todo que se pone la verdad muy suave. Yalmín, te comento que aquí no hay edades porque nosotros la música que tocamos habitualmente ponemos reggaetó y así, pero es música bailable para todos los géneros y como los dumbos que se nos iniciamos, pues, anda generaciones de mi papá, imagínate. ¿A poco? Sí, mi tío que está aquí, entonces andan de 40, 50, 60 y más. Eso. Así, hay personas que en tiempo de frío hacen hasta su alumbradita aquí, o sea, los que nada más vienen a ver. Ah, mira, perfecto. Aquí no creas que es para alguien nada más de una edad, claro que los jóvenes son los que más aprovechan porque están de vacaciones, pero en general, o sea, si se quieren venir gente, puede decir que viene gente de corazón. Joven de corazón, joven de corazón. Claro. ¿No? Esperemos que andes aquí, igual le dices a Miguel. Sí, claro que sí, si no alcanzo a ir yo, ahí Miguel, que se dé una vueltecita, te agradezco mucho, Telechobi, y... El espacio que me estás dando, de verdad que aparte de todos los aquí de la Chacalosa, aquí estamos acomodando ya, para los que creen que porque es día del inocente que se echen una vuelta, aquí estamos ya. Excelente. Muy bien, muchas gracias, un abrazo, buenas tardes, pásala bonito y ahí dirige la orquesta que no se le salga de control, mijito. Claro que no, cuídate mucho. Un abrazo, buenas tardes. Bueno, pues ahí está el Telechobi, vayan a disfrutar el día de hoy, por favor, no vaya a ser de los aguafiestas que se le pasó la manita y que empiece a hacer sus cosas, su desastre, pásala bonito, disfrute, se vale, además, pues ya esto es una tradición, 14 años, nos dice el Telechobi, y ahora, qué bonito con un fin de ayudar a los que menos tienen o a las familias vulnerables. Vamos a ir a una pausa y regresamos, gracias por acompañarnos. La tradición en Canalea es el Pico Dulce, con muy buenos precios para que disfrutes con amigos, familiares o con quien te sientas más a gusto. Te esperan con todas las medidas de seguridad e higiene para que tu compra sea de lo más segura. Visítanos, estamos ubicados en Avenida Durango número 12, abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche. El Pico Dulce. También está presente Taquería La Pasadita, las marihuanas. Directo de Imuris a su mesa, ofrecemos la rica birria y cabeza. No dejes de probar nuestra especialidad, las famosas marihuanas, además de tacos y caldos. Pero lo mejor es que las tortillitas de maíz son recién hechas, totalmente a mano. ¿Qué esperas para probar las originales marihuanas? Simplemente delicioso, con más de 30 años de experiencia, en Taquería La Pasadita te atendemos en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde de martes a domingo. Ven, visítanos, nos encuentras en cualquiera de nuestras tres ubicaciones en Avenida Sinaloa a un costado de La Llerbería, frente al Centro de Salud en la Colonia Centro y también estamos en la calle 8. Nuevo Casa Lugo, listos para atenderte con más de 100 mil artículos para renovar el lugar y sorprender a tu familia. Además, todo para el electricista, herrero, carpintero, albañil y en seguridad industrial también tenemos de todo. Además, duplicado de llaves comerciales. Somos la ferretería más surtida de Canalía y la región con artículos de seguridad industrial como cascos, guantes, chalecos y lentes. Estamos ubicados en Avenida Campos Mineros número 1, Colonia Minera 1, teléfono 64533, 23156, Nuevo Casa Lugo. Nueva piel, crema esfoliante, suelo fondante, mezcla de aceites esenciales y acondicionadores para tu piel, ricos y hidratantes de todo el mundo. Protege tu piel mientras la suaviza, acondiciona, hidrata, cura y promueve el crecimiento celular con vitaminas, minerales, antioxidantes y ácidos grasos tales como aceite de albericoque de España, de aguacate de Sudamérica, de semilla de uva de Italia, semilla de cáñamo de Calabá, de pomelo de Israel, de cucuy de Hawái, de cocoba dorado de Italia, de caléndura de Estados Unidos y sal del mar muerto. Todos 100% naturales sin ningún químico. Nueva piel es creada y embotellada por industrias B y Q en Sierra Vista, Arizona. Llama a los teléfonos 520-255-9052 para llamadas en español y para llamadas en inglés marca al 520-304-8463. Se vende por unidades y se da precio especial al mayoneo. Ideales para su paz, salud de belleza, cuidado de manos y piel y aplicación de uñas. Cuida, protege que alivia toda tu piel. Satisfacción 100% garantizada o te devolvemos tu dinero. Nueva piel crema exfoliente patrocinador de Oro Radio. Borderland todo en un solo lugar somos tu solución. Aquí encontrarás todo lo que necesites para tu vehículo, SUV, camioneta o troque en todas las marcas y modelos. Motores, suspensiones, transmisiones, frenos, sistemas de enfriamiento, dirección, batería, sistema eléctrico, detallado de interior y exterior. Todo en mantenimiento, servicio e instalación de autopartes y la compra de un CD4 llantas, la alineación es gratuita. Aprovecha los miércoles de Wonder Woman donde ofrecemos a todas las mujeres 10% de descuento en servicios para vehículos. Nuestro equipo de profesionales dejará tu unidad como nueva porque somos sinónimo de calidad. Además, clarifica con nosotros para la compra de tu vehículo semi nuevo. Con los mejores financiamientos nos ajustamos a tu bolsillo. Nos ubicamos en el 1200 de la avenida G en Douglas, Arizona. Llámanos al más 1-520-364-2424. Te atendemos en español. Una parada, todas las soluciones. Borderland, patrocinador de Oro Radio. Oye, qué maravilla. Estoy viendo que reabrieron el mercado municipal número uno allá en Hermosillo y quedó precioso, ¿eh? Me gustó mucho. Malaya, tuviéramos aquí un mercado municipal, ¿no? ¿Cómo nos hace falta en Cananea un mercado municipal? Lo rehabilitaron y hoy el gobernador inauguró. A ver, vamos a escuchar qué fue lo que dijo el gobernador. La verdad es que me da muchísimo gusto estar aquí por muchísimas razones. pero antes de agarrar monte con el mensaje, quisiera agradecer en primer lugar a Mitelina, presidenta de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal número uno de Hermosillo. Su confianza, su paciencia, que no haya dudado jamás de la certeza de nuestro compromiso. si no iniciamos antes esta obra, era por la penosa y sencilla razón de que no contábamos con presupuesto. El Congreso del Estado nos aprobó un crédito importante que vamos a pagar durante mi gobierno. No vamos a heredarle deudas al gobierno que nos suceda. Pero ese proceso fue otro viacrucis que no les tocó a ustedes pero nos tocó a nosotros. Y afortunadamente estamos aquí para cumplir más que un compromiso, una necesidad y satisfacer un anhelo de las de los hermosillenses. Pues ahí está que todo un odiseo fue este asunto de los recursos y demás para poder realizar los trabajos de rehabilitación de allá del mercado municipal de Hermos. Y aquí en notas locales esta información que las falsos llamados a emergencia pueden costar vidas dicen los bomberos. Aunque el Día de los Santos Inocentes que se celebra cada 28 de diciembre es una fecha de alegría y bromas es importante evitar este tipo de entretenimiento al involucrar a los servicios de emergencia pues los falsos llamados generan caos además de ser una práctica que se sanciona el comandante el comandante del cuerpo de voluntarios bomberos voluntarios perdón Ernesto Ayón comentó que años atrás han registrado este tipo de llamadas las cuales provocan la movilización de las unidades de desgaste de recursos y de personal incluso se dejan de atender emergencias reales que pueden costar vidas Ayón indicó que hacer ese tipo de bromas es considerado un delito y de acuerdo al código penal ándele muy bien todas las llamadas anónimas todas las llamadas que sean de que no sean verdaderas pues luego luego qué bueno Ayón indicó que hacer este tipo de bromas es considerado un delito y de acuerdo al código penal del estado de Sonora se castiga con dos meses a dos años de prisión órale muy bien para esos que se divierten mucho con realizando este tipo de llamadas y que son mentira qué bueno perfecto me parece más que excelente pues son las tres horas una de la tarde en punto ya me voy bueno me voy me ausento por una hora regreso ahorita a las dos de la tarde con el noticiero bilateral Sonora Arizona les hago la cordial invitación para que nos sintonice a las dos de la tarde este noticiero que se hace también desde Phoenix a través de la onda 1190 a través del mineral.com.mx y a través de oro radio 107.3 FM despido con la frase del día la imaginación es la única arma en la guerra contra la realidad frase de Lewis Carroll órale hay que imaginarnos hay que soñar pero hay que aterrizar no todo lo que a ver que la frase está chacón muy potente como para ponernos las pilas podemos imaginar muchas cosas no podemos imaginarnos quiero quiero viajar a Nueva York quiero ser un gran empresario pero no está dispuesto a ser la talacha de aprender de prepararse igual en la salud igual en todos los ámbitos muy muy buena frase como para hacer reflexión estos días la imaginación es la única arma en la guerra contra la realidad mire hoy les voy a pedir un favor no se enganchen no se enganchen con esos que les encanta hacer bromas del día del día de los inocentes a mí la verdad no me gusta eso de se me hace muy infantil pero bueno hay quienes si les gusta adelante que bueno pues déjenlo pero no se enganche con ese asunto menos en cuestiones de emergencias como ya lo decían los bomberos porque se puede hacer acreedor a una multa y ya es un delito ya es un delito movilizar los cuerpos de emergencia nada más porque quieren hacer los chamacos o los no tan chamacos una bromita bueno usted está bien informado muchísimas gracias por el favor de su atención se despide usted su amiga y servidora yasmín islas buenas tardes buen provecho con permiso agradecemos el favor de su atención durante este recorrido informativo